¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Protulia Zeta Jones y esto es Aliados Mexicas en el último día de la trecena Tecpatú. Es el día 13, perro, o Matlacliomei y Escuintli. El perro es un animal bastante sucio, yo creo que por eso lo hicieron que sea el compañero ideal para estar en el inframundo con uno. En el inframundo es donde uno encuentra sus mejores dones, por eso ahí está el perro acompañándolo a uno, es el que puede oler todo, echarse en cualquier lado, lamer cualquier cosa. En fin, su sistema inmunológico es realmente envidiable, ya quisiéramos nosotros tenerlo, por eso resisten tanto esos animales. Y ahí está el ser humano intentando cuidarse, pero pues siempre hay alguien a un lado de uno que tiene más resistencia y uno ahí anda acompañándolo y pues el otro salta al acantilado y uno también. Y a veces el perro sí alcanza a pasar y uno no, se mata, hasta que el perro se da cuenta de que uno no resistía tanto, ¿verdad? Pues sí, ni modo, se supone que el perro es el mejor amigo del hombre, habría que ver cuál es la definición de la palabra amigo. El perro es una criatura muy interesante y pues hay que tratar de confiar en él, ¿verdad? Ojalá sí nos esté llevando por buen camino. Bueno, pues en este último día, en el día de Ilamatecutli, la diosa de la tierra, pues la tierra también, la tierra la aguanta muy bien el perro, ¿verdad? Pues en el día de la tierra, la diosa de la tierra es la que cierra, es la que era la diosa que acompañaba a las parturientas y también a los que morían. Y el perro igual, acompaña al ser humano hasta su última morada. Por eso era un animal que se le llama psicopompo, que es aquel que acompaña a otros por el inframundo hasta el lugar donde se encuentra el alma con su hogar original. Y en el día último de la trecena, pues podría ser eso, ¿verdad? El último día de alguien. Y lo es. Ojalá no sea el nuestro. Que les vaya muy bien y pásenla muy a gusto con quien más quieran. Hasta la próxima. Ojalá no sea el nuestro. Ojalá no sea el nuestro. Ojalá no sea el nuestro. Gracias.